El comandante del Cuerpo de Bomberos de Baguilupar, Capitán Óscar Luques Alvarado, denunció que llegó a la capital del Cesar un grupo de personas vendiendo boletas y extintores de manera irregular y anunciando el respaldo de la Unidad Nacional de Bomberos. Unas personas inescrupulosas abusando del tema de bomberos, ofreciéndole a la ciudadanía desprevenida extintores y rifas que nunca juegan. Luques Alvarado aseguró que no existe ninguna autorización para que se vendan boletas a nombre del Cuerpo de Bomberos de Baguilupar o cualquier otro Cuerpo de Bomberos del país. Estamos previniendo a la ciudad en general que estas actividades no participen el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Baguilupar, que tengan mucho cuidado. Jamás hemos hecho rifa y nuestro taller de extintores está en la base bomberil. No hacemos recargas en las calles ni en las camionetas. También denunció el comandante Bomberil que se corre un gran riesgo vender extintores en la calle, lo que significa que podrían las personas ser estafadas. Lo primero que tenemos dudas sobre el químico que usan, no es un químico certificado. Segundo, hay un riesgo al no usar la camisa de fuerza para recargar estos extintores porque tienen que ser con la presión adecuada y pueden causar un accidente en la misma comunidad. El capitán Oscar Luquez pidió a la Secretaría de Gobierno Municipal realizar los operativos necesarios para verificar la legalidad de esta rifa y las irregularidades en la venta de los extintores callejeros. También pidió la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio por estar afectando el buen nombre del Cuerpo de Bomberos de Baguilupar. La Superintendencia de Industria y Comercio debe apersonarse de este tema ya que nosotros, viendo las dificultades en el mercado, también estamos participando y ya perdemos la objetividad de ser nosotros los que revisemos estos extintores. Pero sí hemos encontrado en el mercado muchos extintores mal recargados. En el pasado también han llegado a la ciudad vendiendo boletas al hombre de cuerpos de bomberos de otras ciudades, lo que ha sido controlado por las autoridades municipales. Gracias por ver el video.